Me está pidiendo un tema que nosotros tocábamos hace como 15 o 17 años atrás Yo no me acuerdo del tema, pero el coro decía A ella le encanta, y a mí me gusta, por la mañana guayar la yuca A ella le encanta, y a mí me gusta, por la mañana guayar la yuca A ella le encanta, y a mí me gusta, por la mañana guayar la yuca A ella le encanta, y a mí me gusta, por la mañana guayar la yuca Ahí está, ahí, tenemos tu guayadita para que no te quede el da Ay, que la hoja Oye, que mucho se goza aquí con la ropa puesta, definitivamente Bueno, todas esas chicas que andan por ahí con el pelo Con el pelo a moñado, llegó el momento de soltárselo Así que coja, moño es que le llaman a la cosa esa Mira Víctor, se me quedó un comercial, espérate Ah, pues no, sí, da Plan de salud menonita, plan de salud menonita, gracias Tiene que decirlo todo, porque si no se queda cojo el queque Bueno, chicas, cojan el moño y guárdanlo en la cartera La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá Que siendo tu padre blanco, tú le naciste en Java Que siendo tu padre blanco, tú le saliste en Java Ya te pintaste de rubia y tú eres una java Ya te pintaste de rubia y tú eres una java Estás pasando de blanquita y tu abuela dónde está Estás pasando de blanquita, mami, mi abuela dónde está Te pasa el peine caliente y todo el paquepaná Te pasa el peine caliente y todo el paquepaná No te hagas más permanente, que te va a quedar a pelar No te hagas más permanente, mami, que te va a quedar a pelar No te pongas más potasas, que en el no te va a quedar No te pongas más potasas, que en el no te va a quedar Siempre te veo con los rolos y la pasita estirada Siempre te veo con el dubidubi y la pasita estirada Anoche te vi sin rolos, con la pasita estirada Anoche te vi sin rolos, que escándalo, con la pasita estirada ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorá? ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorá? ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorá? ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorá? ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorá? ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorá? Oye, si la culpa no es de tu papá, fue tu mamá, que te parió jabá Pero más raro tiene el que pasa más colorado Tú, 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 tú estás pasando de blanca conmigo, lo tuyo yo lo sé, yo sé que tú eres jabá Pero más raro tiene el que pasa más colorado Ayer te pintaste de rubia y esta mañana amanece de colorado Pero más raro tiene el que pasa más colorado Si tú supieras que a mí me gusta tu afrito, mami, quédate así, tú estás rica de verdad Pero más raro tiene el que pasa más colorado Está dejando el sueldo completo en los cepillos especiales de los que venden vistas de pera El que pasa más colorado Ni yo, Juan de Reto, puede contigo, Juan de Bonte no puede hacer contigo nada más Pero más raro tiene el que pasa más colorado Ay, ese blog web prendido todo el día, mulata, con loma me vas a arruinar Pero más raro tiene el que pasa más colorado Déjate la maranta si le fabricas, ya a mí me gusta satánica Pero más raro tiene el que pasa más colorado Oye, ya no te tire el cabello si tú estás rica así como estás, mamá Pero más raro tiene el que pasa más colorado Ya no te tire la pasa, Tomasa, que eso no estira con la, con la Pero más raro tiene el que pasa más colorado Ay, pero qué pelo, qué pelo, qué pelo Échate pa' acá, vete, guapone a gozar Como le gusta chiquitín, el afro con afro chin Que el cabello no tiene el que pasa más colorado Escúchame bien, Teresa, ya no te ponga La cabello no tiene el que pasa más colorado Ya no te eches cerveza, ya no te ponga queratina Esto era una negra, mira Pero más raro tiene el que pasa más colorado Ay, cuando no es el globo eso es la suya Y ya no aguanto más Que el cabello más raro tiene el que pasa más colorado Oye, mulata, a mí me gusta tu esquina No te cortes las patas, que si es que vas Que el cabello más raro tiene el que pasa más colorado Escúchame bien, Andrea Se te nota en la batea, tú eres una jala Que el cabello más raro tiene el que pasa más colorado Ay, pero que pelo, que pelo, que pelo Ahora sí que vamos a gozar Ay, déjame así, ¿cómo estás? Ay, déjame así, ¿cómo estás? Habá, 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 habá Habá, habá, habá Habá, habá, habá Habá, habá, habá Ay, habá, que buena tú estás Habá, 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 habá A mí me gusta con la falda preta Habá, habá, habá Ay, pero mira Ya no estira tu caracolito Habá, habá, habá Hey, así te queda bonito Habá, habá, habá No te lo estires Así le gusta tu caracolito Habá, habá, habá Ya no te pasen a peinilla caliente Habá, habá, habá A mí me gusta así, sé buena gente Habá, habá, habá Baja, 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 vaya, échate pa' acá Habá, habá, habá Me gusta tu acro Me gusta tu acro Me gusta tu acro Tu caracolito Me gusta tu acro Tu caracolito Qué bonito Me gusta tu acro A m mí me gusta tu acro Caracolín, no te pongas queratina No te pongas queratina No te chuchas tu masa No te pides la masa Te estoy sorprendiendo Andrea Caracolín, me gusta tu batea No te pides la masa Escucha Teresa No te pongas tu pidesca Ay pero suave a ti Caracolín, me gusta no te detires No te pides No te gusta muleta No me importa que te mides Me gusta tu afro Caracolín, que bonito Me gusta tu afro A mi me gusta tu afro Caracolín, que chulito